Cumbia, cumbia, cumbia Caminando por caminos distintos Comprendí como es el amor Entendí que a veces es un capricho Amar a quien te da amor Y vivir en tan solo un momento De lecciones que la vida nos dan Caminando, cansado, llogueroso Comprendí que la vida se va Se nos va, se va Y aquí estoy Viviendo de amor, de amor Y aquí estoy Luchando por amor, por amor Y aquí estoy Un guerrero de amor, de amor Y aquí estoy Con tu amor, con tu amor Lucharé por amor Cumbia 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 Cumbia, cumbia 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 Comprendí como es el amor, entendí que a veces es un capricho Amar aquí no te da amor, y vivir en tan solo un momento La lesión es que la vida nos va, caminando, cansado y ojeroso Comprendí que la vida se va, se nos va, se va Y aquí estoy, viviendo de amor, de amor Y aquí estoy, luchando por amor, por amor Y aquí estoy, un error de amor, de amor Y aquí estoy, por tu amor, por tu amor, lucharé por amor Y aquí estoy, siempre seré, guerrero de amor ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza!